Hola amigos de Fisioterapia Latina, el día de hoy vamos a hablar de las lámparas infrarrojas, excelente agente físico para apoyarnos durante las terapias. Bueno, entonces, hablemos de fisio. Antes de empezar, te sugiero que veas nuestro video sobre termoterapia, que te servirá como inducción a este video, ya que ahí explicamos las diferentes formas de conducción y sus variantes. Viendo dicho lo anterior, empecemos. La radiación infrarroja es una forma de energía electromagnética, su intensidad de medida es el pirón. Este equivale a una caloría aplicada sobre un centímetro cuadrado de la piel durante un minuto. Los rayos infrarrojos se encuentran en el espectro electromagnético entre los 750 y los 15.000 nanómetros. Los infrarrojos proximales van desde los 750 hasta los 1.500 nanómetros y los infrarrojos distales van desde los 1.500 hasta los 15.000 nanómetros. En la clasificación de los infrarrojos, los podemos dividir en tres categorías. Infrarrojos A van desde los 750 a los 1.500 nanómetros. Se caracteriza por tener mayor penetración pero menos absorción. Su profundidad llega a capilares y fibras nerviosas. Infrarrojos B van desde los 1.500 a los 3.000 nanómetros. Tienen más absorción superficial, por ende, menos penetración. Su calentamiento es principalmente a nivel de la piel. Infrarrojos C van desde los 3.000 a los 10.000 nanómetros. No tienen uso terapéutico. Producción de los infrarrojos se da por movimientos oscilatorios o vibratorios. El sol es la principal fuente de rayos infrarrojos. Existen dos tipos de emisores de infrarrojos. Los no luminosos son elementos incandescentes expuestos al aire, como las resistencias eléctricas. Y los luminosos, que son construidos al vacío, como las lámparas infrarrojas. El método habitual de dosificación durante las terapias es de 10 a 15 minutos, ya que en este tiempo se consiguen los efectos terapéuticos de los infrarrojos. Todo puede variar, dependiendo del área a tratar y de la lesión o patología que tratemos. Se recomienda mantener la lámpara a una distancia de por lo menos de 50 centímetros, para evitar quemar al paciente. Efectos de aplicación local Eritema inmediato Antinflamatorio Aumento del metabolismo Aumento del trofismo tisular y celular Activación del parasimpático Sudación Anticontracturante Antiespasmódico Relajación de la musculatura lisa Aumento de la permeabilidad de la membrana Y alivio del dolor Indicaciones Espasmos musculares Tritis reumatoide y artrosis, en casos subagudos y crónicos Cervicobraquialgia y lumbosiáticas Dolor muscular y estados de tensión Posterior al deporte o antes del ejercicio o un masaje Enfermedad oclusiva arterial periférica Congestión de la circulación sanguínea y linfática Déficit metabólico local y superficial Tendinitis, tenosinovitis, capsulitis, esguinces Reindicaciones Enfermedad cardiovascular avanzada Alteraciones de la circulación periférica Alteraciones de la sensibilidad Inflamación aguda Menstruación Hemorragias recientes Heridas sangrantes o purulentas Paciente con fiebre Parálisis periférica total o severa Cicatrices queloides Derrames intraarticulares e intratisulares recientes Trombofeblitis Várices dilatadas Procesos cancerígenos Y procesos tuberculosos activos Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina Si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido Porque ser un fisio es un vicio Participa en el canal y las redes sociales Para que juntos hablemos de fisio Porque ser un fisio es un vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!